Muy bien, estamos viendo acá una movilización bastante significativa de pobladores que han salido a mostrar su desconfortidad contra el alcalde de Horas. Están concentrando en la plaza de armas para poder mostrar su descontento con la gestión municipal. La policía de Esmeralda está cubriendo a la parte extranjera. Los responsables de una mujer impresa 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 extranjera. Por culpa de Rocío, por los chicas en las calles. Por culpa de Rocío, por los chicas en las calles. Los responsables de una mujer impresa extranjera. 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 ¿Qué abuso se ha cometido con usted? Ahora, permanentemente, ¿sus unidades móviles son intervenidas? Intervenidos ilegalmente, a pesar de que estábamos en las vías cometidos, son intervenidos. Pero dígame, ¿para que se intervengan se supone que podemos tener alguna falta o no? No, en muchos de los casos no. Sus funcionarios no tienen ese conocimiento, no están capacitados para eso. Ahora, cuando, por ejemplo, interviene una unidad móvil, ¿cuánto pagan ustedes? Ahorita están 200 solos el depósito, ya es exagerado, no es el sustento que podemos ganar a diario. Hoy han subido y nosotros queremos el diálogo funcional. Usted está pidiendo el diálogo, pero antes del diálogo... Ya hemos presentado documentos, ya hemos presentado... ¿Hay respuesta? Todavía queremos la respuesta, para eso estamos aquí. ¿En caso contrario? Sigue, sigue la paralización, sigue la lucha, yo creo que sin luchas no hay... No hay cantidad de mototaxistas en esta. Ustedes somos más de mil mototaxistas en Guaraz. Sí. 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 ¡No existe cadres incapaces! ¡Fuera deuda!